Esta mujer me está matando Que al final de mi corazón Por más que trastornizaba Mi alma no da razón Mi corazón no da razón Mi alma no da razón A ver, a ver, a ver, a ver Dile, mamá, por favor Que no nos pierdas Mi alma no da razón Mi alma no da razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!